bienvenido al canal cristiano de ya producciones te invitamos a suscribirte y no te olvides de activar la campanita para recibir notificación de nuevos vídeos bendiciones te doy gracias señor por tenerme así por la vida que me da te doy gracias señor te doy gracias señor por tenerme así por la vida que me da te doy gracias señor pagarte no puedo mi vida señor y adoro a Jesús mientras vida me da no tengo nada señor solamente me sé como prenda señor tómame por favor pagarte no puedo mi vida señor y adoro a Jesús mientras vida me da no tengo nada señor no tengo nada señor y solamente me sé como prenda señor tómame por favor te doy gracias señor gracias señor por el abido Jesús por el gozo que tú me has dado por eso te amo te adoro con todo mi corazón te doy gracias señor te doy gracias señor por tenerme así por la vida que me da te doy gracias señor te doy gracias señor por tenerme así por la vida que me da te doy gracias señor Pagarte no puedo, mi vida, Señor Te adoro, Jesús, mientras vida me da No tengo nada, Señor, solamente mi ser Como brinda, Señor, tómame, por favor Pagarte no puedo, mi vida, Señor Te adoro, Jesús, mientras vida me da No tengo nada, Señor, solamente mi ser Como brinda, Señor, tómame, por favor Cresta, bebe, para siempre Gloria, Jesús No tengo nada, Señor, tómame, por favor No tengo nada, Señor, tómame, por favor